Caterpillar, uno de los gigantes mundiales de la fabricación de maquinaria pesada, va a abrir una tienda en Cuba y se convertirá en la primera empresa estadounidense de su sector con presencia comercial en la isla caribeña. El anuncio contrasta con la línea dura impuesta por el presidente Donald Trump que ha dificultado las visitas y los negocios de los estadounidenses en Cuba. La representación de Caterpillar estará en la zona especial de desarrollo que se está construyendo alrededor de un nuevo puerto de contenedores de aguas profundas en Mariel a unos 40 kilómetros de La Habana. La franquicia puertorriqueña de Caterpillar de nombre Rinco ha sido la que ha obtenido el permiso de las autoridades estadounidenses para operar aquí. Las autoridades cubanas firmaron el acuerdo en la Feria Internacional de Comercio de esta semana. Vamos a tener un representante de Caterpillar allí para poder vender y alquilar equipos y sistemas electrónicos. También vamos a tener un almacén para guardar componentes y establecimientos para ofrecer servicios de reparación de equipos en el lugar o en el campo. A pesar de ser la primera compañía estadounidense del sector en llegar, no les faltará competencia. La holandesa Bomi, dedicada al alquiler de equipos, abrió sus instalaciones oficialmente esta semana en la zona especial de desarrollo Mariel, donde ofrecen exención fiscal a empresas extranjeras para que inviertan allí. Bomi también ha podido gestionar sus operaciones de manera independiente en lugar de establecer una sociedad conjunta con el gobierno cubano. Lo bueno aquí es que podemos decidir si necesitamos componentes, podemos comprar piezas, cualquier cosa que tengamos que hacer. Por supuesto hay que cumplir las regulaciones de Mariel, pero esto funciona muy bien. Después de la lentitud inicial, Mariel está empezando a tomar forma. El año pasado, la multinacional de productos de consumo, Unilever, puso la primera piedra de su nueva planta de fabricación de pasta de dientes y detergente. Y otra fábrica de pinturas de propiedad mexicana está en proceso. Nosotros creemos que siempre van a haber empresas que van a confiar en nosotros, como lo ha hecho Bomi y otras instaladas en la zona, y que siempre va a haber posibilidad de que se establezcan en el país nuevas empresas, incluyendo las norteamericanas. De acuerdo con Igarza, en esta zona especial de desarrollo han sido aprobados otros 12 nuevos proyectos. CGTN en español.